No, no amabilidad aquí, solo enfado. Ay, aquí tiene su tarta, querido. ¿Tarta? ¿Sí? La he hecho esta mañana. ¿Tarta? Amable. Mmm, amable. ¿Visitar ahí? ¿Ver? ¿Sí? Sí. Es un bonito sótano. Amabilidad, ¿sí? Amabilidad, comprobado, comprobado. ¡No tenemos comida! ¡Que no se te ocurra venir por aquí otra vez! ¡Oh! ¡Oh!